Yo empecé muy joven aquí y fueron 10 años donde fueron los mejores 10 años de mi vida. Yo se lo agradezco mucho a los kids, donde empecé mi carrera profesional, ya me estoy poniendo viejo, pero todavía lo recuerdo mucho, lo quiero mucho a todos, por supuesto, esta fue mi vida. Esta es tu vida. El aplauso, Maite, para alguien que tanto lo merece. Y ahora, por favor, corazones, a sentir. Si te sientes sola, prueba a pensar en Fran. Te esperaré por siempre. Te esperaré por siempre. Si te sientes sola, prueba a pensar en mí. En mí. Y me vives nunca todo el sueño de por mí. En mí. Yo te quiero mucho más que a mi propio ser. Pero juro, juro, y juraré, y juraré, y juraré. Esperaré por siempre. Esperaré por siempre al saber que mi amor en tus ojos está. Y por siempre. Y un bear y juraré. Si te sientes sola, prueba a pensar en mí Y no olvides nunca todo el amor que yo te di Yo te quiero mucho más que a mi propio ser Te lo juro, te juro, y juraré, y juraré Y juraré esperarte por siempre al saber Que mi amor en tus ojos está Y junto a mí toda vez volverás Si te sientes sola, prueba a pensar en mí Y no olvides nunca todo el amor que yo te di Y no olvides nunca todo el amor que yo te dijeron